¿Qué es la inflación de la inflación? En estos últimos tiempos que hemos hecho un esfuerzo por no perder frente a la inflación. El tema que se plantea él, que no está en condiciones de plantear una recomposición salarial. Nosotros decimos, acompañemos la inflación siempre y cuando primero recompongamos, porque si de acá a futuro vamos solamente a acompañar la inflación y lo que perdimos nunca lo vamos a recuperar, estamos perdidos. Entonces, creo que en definitiva en eso sí estamos de acuerdo. Él nos da la razón de decir, bueno, fue un proceso muy largo donde hemos perdido, pero que lo aguantemos para el año que viene. Nos planteemos como objetivo una recomposición a futuro. La diferencia con la última reunión es que el bono sería en blanco para que los jubilados también lo cobren. Y en enero sentarnos y parte de ese bono, digamos, se blanquearía con la diferencia que nos quede frente a la inflación. También nos preocupa cómo va a implementar las políticas Alberto Fernández, si va a continuar con la política que tiene que ver con el IBE y lo demás que nosotros entendemos que perjudicó a las provincias. Porque si se levantan esas medidas, por ahí también el remedio es peor que la enfermedad, porque los precios se van a ir a las nubes en el mes de diciembre. Entonces, esas expectativas están, la verdad que tanto creo que para el Ejecutivo como para nosotros es un salto al abismo. Hoy estaríamos discutiendo con mucho temor porque ha sido un proceso, te digo, muy complicado. Todos los trabajadores hemos perdido. Creo que la voluntad está, pero hoy hay una necesidad de los compañeros de recuperar lo que se ha perdido. Entonces, lo que nos plantea el Ejecutivo es que este año no está en condiciones. Lo que puede ofrecer es este 5% de noviembre, que ya se mandó a alquilar, y un bono en blanco para que lo cobren también los jubilados de 5.000 pesos. Más allá de que, bueno, la voluntad vemos que está, entendemos que sigue siendo insuficiente, pero bueno, la Asamblea tendrá la última palabra. La Asamblea lo que planteó es, ya sabiendo que la inflación este año va a superar el 50%, adelantar, porque nosotros compramos hoy y nos devuelven, digamos, la diferencia recién en enero. La realidad es que nosotros necesitamos comprar hoy. Hoy nos llegamos a fin de mes, hoy tenemos que afrontar un montón de gastos, y la verdad que estamos muy, muy ajustados. Pero bueno, la Asamblea decidirá, nosotros vamos a pedir una información adicional que tiene que ver con el presupuesto de ingresos y de gastos. Entonces, más allá que él nos adelantó, lo que él tiene en plazo fijo y demás, nosotros entendemos que también se ha tomado a lo largo de estos años previsiones, digamos, y tener algún fondo anticíclico. Tampoco la idea es quemar todo y después encontrarnos con que el año que viene las cosas no resulten como uno quiera. Nosotros hemos sido muy prudentes. Lo que le pedimos al Ejecutivo es que entienda la situación de los trabajadores. No es la mejor y la verdad que esperamos un sacrificio mayor. Y bueno, hoy lo único que nos ofrece es que esos 5.000 estén en blanco. ¿La Asamblea se va a realizar esta tarde? No, no. Nosotros, eso depende ya de la seccional de Esquel. Tomás Bulioga me dice el lunes va a ser. Si la Asamblea acepta, entiendo que nos juntamos solamente a firmar el acta acuerdo. Si la Asamblea hace otro tipo de planteo, tendremos que seguir negociando.